El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Rodrigo Bravo Guzmán, manifestó que una vez que Silvino Reyes Telles sea designado como candidato del PRI a la presidencia municipal de Tustepet, las puertas de su agrupación empresarial estarán abiertas para escuchar sus propuestas y presentarlas ante la agenda por Oaxaca. Si el PRI lo propone, pues el PRI como partido es quien obviamente va a elegir a su mejor candidato, su mejor opción. Como empresario, como empresario, como digo, pues lo conozco, me da gusto que esté participando y sin lugar a dudas, bueno, ya una vez que él quede como candidato, pues nosotros como de manera imparcial, como Coparmex, pues las puertas están abiertas, claro que vamos a escuchar sus propuestas, es muy importante. Igual le haremos la presentación de la agenda por Oaxaca, lo que le corresponde al Distrito 1. Rodrigo Bravo señaló que Silvino Reyes ya conoce como empresario las necesidades de este municipio, pues empresarios de Coparmex y comerciantes de la Cámara de Comercio han sostenido reuniones sobre este punto para el desarrollo empresarial y comercial de este municipio. Ya en otras ocasiones, pues hemos estado haciendo de manera conjunta como empresarios, él desde su truchera, la Cámara de Comercio, nosotros como Coparmex hemos hecho exigencias al municipio de Tuztepec. Entonces, aquí te lo digo muy claro, Silvino ya conoce cuáles son las demandas y necesidades del municipio, donde él está buscando esta candidatura, pues tiene muy claro qué es lo que necesita el municipio de Tuztepec. Apuntó que una de las demandas sociales que se expusieron en la reunión empresarial, donde se integró la agenda por Oaxaca, es la de los servicios de agua potable, seguridad pública e infraestructura urbana. Y sin lugar a duda, pues bueno, lo que vemos los empresarios es que los empresarios, pues como empresarios conocemos las necesidades, lo que nos viene afectando, lo que nos ha afectado en el dinamismo económico en nuestro municipio. Por su parte, el precandidato prista Silvino Reyes Tellez manifestó que de este reencuentro con Rodrigo Bravo Guzmán tomará en cuenta las demandas que les puso y se integran a la agenda por Oaxaca. Hemos visto las necesidades desde hace mucho tiempo como empresario, como empresario hemos apuntalado decisiones que le tocan a los gobiernos anteriores o actualmente, y hemos, precisamente él, es un luchador social donde el Estado, pendiente precisamente de las necesidades, es una persona que ha dicho vamos a hacer esto. Y entonces, una persona muy congruente, precisamente para buscar las mejores decisiones que se toman para la infraestructura urbana de Tuztepec. Yo creo que es un buen aliado, una persona que conoce las necesidades y que hemos estado. Para mí es un orgullo tener aquí a nuestro amigo Rodrigo, y más que nada, a los conocedores que nos digan cuáles son las necesidades. No es el momento por la cuestión electoral, pero nosotros vamos a estar platicando constantemente, más que nada, como coparmex. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa.